Muy buenas tardes, bienvenidos lunes 7 de junio. Hoy es un lunes como muchos otros, pero para nosotros es muy especial. Como siempre, acompañada Francisco Vidal ahí, siempre presente, pero hoy día... Nunca me he ido, nunca me he ido. Tenés que decir como la Luli, siempre presente, nunca impresente. Hoy día hoy tenemos una sorpresa. No sé si tenemos ruido de tambores, porque... ¡Yo lo hago! Después de un tiempo... ¿A ti que te gustan los soldaditos, Francisco? Ya lo estás escuchando, Joaquín Lavín, no es una alucinación. Está junto a nosotros, vuelve, después de tantas, tantas miles de horas de... Ahí está, el aplauso, Joaquín Lavín. Como decíamos, nunca te fuiste, solo fuiste para volver. ¿Cómo estás? Bienvenido a Polos Opuestos nuevamente. Bien, muy bien. Feliz de estar aquí de nuevo. Bueno, hay un dicho que dice que... ¿Cómo es? El que se va sin que lo echen, vuelve. Vuelve. ¿Lo llamen? Algo así. Así es, tal cual. Tal cual. Hay otro dicho que dice, vuelve el perro arrepentido, que decía el chavo del ocho, con el rabo en relación. Sí, efectivamente, efectivamente. Aquí estamos de nuevo, aquí estamos de nuevo, ya terminando mi periodo alcaldicio, y me quedan hasta el 28 de junio, por eso que ustedes ven todavía aquí, los que están viendo, los que están viendo ven un escudo municipal que está ahí atrás. Que es más viejo que el hilo negro, ¿eh? Efectivamente, sí. Es un cuadro de las condes antiguas. Así es. Y el 28 de junio, dejó de ser alcalde, y además ya estoy inscrito para las primarias de Chile. El 18 de julio. Que eso era el 18 de julio, exactamente. Oye, Joaquín, para nuestros auditores de siempre, tú nos acompañaste por cuatro años, o incluso un poco más. ¿Cómo ha sido este tiempo intenso en la alcaldía? Ya llegó un minuto que lamentablemente no pudiste seguir. La actividad ya definitivamente era medio incompatible. Pero, ¿cómo fue todo este tiempo sin nosotros? ¿No echaste de menos? Sí, lo eché de menos. Lo eché mucho de menos. A la Bárbara la veía más en Emol, de repente. A Francisco lo veía menos, así que lo eché más de menos todavía, porque esta dupla fue una dupla... Volverá a ser una dupla de la radio y de la televisión chilena. Así es, pues. Bueno, mira, estaba tratando de sacar la cuenta de cuántos programas hicimos juntos. Yo no recuerdo bien, pero fueron cuatro años, un poquito más de cuatro años. A lo menos cuatro años. A lo menos cuatro años. Dos días, de lunes a viernes, salvo febrero, todos los días sin parar. Exactamente. O sea, no sé, hemos de haber oído más de mil programas, yo creo. Sí, claro, güey. Más de mil programas. Y además que nos encontrábamos físicamente en la radio. No era por Zoom. Exactamente. En Huachuraba. Requería un esfuerzo especial que en un momento dado, como dice Bárbara, para mí se hizo incompatible. Porque en el fondo, la actividad de alcaldía y de todo tipo ya eran tales que era imposible tener el compromiso de todos los días. Y ahora ya voy de salida en materia municipal. Aunque voy de entrada en otras materias. Vamos a ver cómo me va. Entonces voy a volver. Pero creo que fui muy bien reemplazado durante todo este tiempo. Por Charper y tu amigo Carlos Larraín, que se acordaba siempre de ti, güey. Ah, pucha, ya. Bueno, les quiero contar. No sé si tu recuerdo habrán sido buenos o malos, pero hoy era el descorte del sur con la oveja, bro, del sur. Hubo una época en que hacía el programa rodeado de sus tres millones de ovejas, pero después, ¿cuál latifundista ausentista se vino a Santiago? No creo que hayan sido tantas las ovejas. No sé si alcanzaste a contar tú, porque te quedas dormido si las cuentas, porque te encontré ovejitas. Pero oye, yo los eché de menos, sí, verdaderamente los eché de menos, porque era parte de la rutina diaria ya casi. Pero claro, de repente ya se hizo imposible. Y ahora vamos a tener más tiempo de nuevo, pero de repente va a estar en regiones. Así que ahí hablé con César Molfino, nuestro jefe en esto. Para decirle que es feliz, pero de repente va a haber que adaptarse un poquito a las circunstancias de la campaña. Bueno, ahí aprovecho de saludar al diputado Diego Chalpe, a don Carlos Larraín, que nos acompañaron todo este tiempo. En algún minuto estaba haciendo todas las gestiones Diego Chalpe para entrar. Nos va a acompañar, si se nos permite su gente. Le está pidiendo permiso a Sichel. No, está en Puerto Montt. A ver si puede estar un ratito. Por supuesto ellos, ellos son parte también de nosotros, les damos mil gracias. Eventualmente vamos a estar con ellos alguna vez en algunos programas. De hecho ahora... El espíritu avistoso de este programa nunca se perdió, ¿no? Pero por supuesto que no, jamás. De repente Cano Larraín atacaba, pero yo no lo pescaba, así que no es problema. No atacaba, le tiraba talla, le tiraba talla y lo subía al culo. Pancho Vidal es como Carlos Pinto. Sí. Porque fuma y sale humo, entonces la pantalla se ve como un efecto especial. ¿Cómo está Sichel Chalpe? Yo estoy aquí en Puerto Montt, iniciando una gira hacia el norte por la campaña interna del partido. Así que bien motivado, Pancho Vidal Ciseñero. Muy bien, a mí. ¿Estás de candidato también, Diego? ¿Y cuándo es esa elección? Esa elección es el 19 de junio. Voy de candidato a secretario general del partido. Por la lista Recuperemos, porque como dice su nombre, queremos recuperar el trabajo que Renovación ha ido perdiendo de un tiempo a esta parte. Así que en eso andamos. ¿Qué tal? Uy, 19 de junio, eso es nada. 15 días. Casi tan cerca como la primaria presidencial. Y como... No, eso se les falta un poquito. Casi tan cerca como la elección de gobernadores hoy. Esa, antes de la primaria tenemos la elección de gobernadores. Este fin de semana, este domingo. Oye, a propósito, Joaquín Lavín, ¿vas a votar el domingo? Chau, bienvenido. Nadie dijo que iba a ser fácil. Yo lo que he dicho hasta ahora es que si votara, votaría por Claudio Reco. Si votara. Claro. Pero el voto voluntario. Así que, vamos a pensar. Pero Claudio Reco, alcalde, colega en su tiempo, lo conozco. Así que, de votar votaría por él. Y tú, oye, Francisco, ¿y tú? Orrego, claramente. O sea, que a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, vamos a ver. Coincidimos por primera vez en la vida. Mira la coincidencia. Sería un hecho histórico. El diablo los cría como es. Lo que pasa es que mi voto por Orrego tiene fundamento. Nosotros competimos con Orrego en la primera legal. Nuestra candidata era la doctora Elia Molina, ¿se acuerdan? Sí. Y cuando uno pierde una primera legal, la decencia en política es votar por el que nos ganó. Entonces, es una cosa mínima. No, pero supongo que votar solamente por la decencia. Es porque te sientes interpretado por él. No, y además porque lo conozco. Porque además tiene experiencia. Fue alcalde. Estuvo en el Estado. Fue ministro de Vivienda. Cortito, sí. De marzo a noviembre del 2000, con el presidente Lago. Pero fue ministro de la vivienda. Alcalde de Peñalolén con varias reelecciones. ¿Fue colega tuyo? ¿Fue colega? No, cuando él era ministro, yo era subteres. Oye, hasta aquí se siente el fanatismo de Vidal Pororrego. Es una cosa desbordante. No, no, yo estoy por la centro izquierda y vamos a tener un gran triunfo este domingo. Acuérdense. A propósito de esto, ¿qué les parece el tono que ha tomado el debate? Porque, bueno, sabemos que hay trece segundas vueltas, pero por supuesto la región monopolitana ha tomado un protagonismo muy fuerte. Yo no sé qué les parece a ustedes, pero a mí me preocupa el tono. Bueno, respecto a tener o no programas, las descalificaciones, o sea, el candidato Orrego ya casi era anticristo para algunos. Tienen la culpa de todo lo que ha pasado en Chile y en el mundo de la historia. Se le echaron la culpa hasta del Transantiago y el cambio climático, pero bueno, ya... Y hacia el otro lado se critica también, entonces... Yo no he visto los debates, pero sí, efectivamente, vi ese pedazo que está ahí en las redes sociales en que de repente Karina Oliva habla como de Transbank, algo así. Dice que la tarjeta VIP es así o igual de dañina que Transbank para la calidad de vida de las personas. Yo no entiendo a qué está apuntando con eso, porque hubo mucho troleo y bullying en redes sociales, pero ¿cómo puede afirmar que la tarjeta VIP le ha generado un mal a la familia? ¿Se habrá confundido? Yo creo que las pocas cosas buenas del Transantiago es la tarjeta VIP. Sí, casi la única, diría yo. Dímelo. Diputado, ¿qué...? Lo otro que ha llamado la atención es que algo así como un afiche en las redes sociales que dice algo así como si no votemos por Orrego porque para votar, votar con B larga, y ahí aparece una serie de próceres... Entre los cuales estoy yo. Y el presidente Lago... No lo quise decir, no lo quise decir, pero efectivamente... Es como vota por ella para votarlos a ellos. Así que con mayor razón voto por Orrego. Si la otra me quiere votar a mí, no sé para dónde. Oye, pero en tu región, Diego, también hay segunda vuelta, ¿no? Sí, hay segunda vuelta. Va el candidato nuestro, Cornejo, que le ha hecho bastante collera a Pablo Silva, ex intendente, apoyado principalmente por el Partido Socialista. Acá tenemos la teleserie propia, porque tuvimos a Ricardo Rincón, ex diputado, que fue por fuera, y algunos pensábamos que no iba a tocar competir con él, pero no. Pablo Silva le ganó, así que vamos en segunda vuelta contra él. Va a estar bien estrecho, va a estar bien entretenido. Sí, yo creo que en el caso de la región de O'Higgins, hoy día les doy un dato, en el Mercurio vienen las segundas vueltas, pero con el orden que llegaron los candidatos, los votos y el porcentaje. Y en el caso de O'Higgins, mi candidato, que es Pablo Silva, es primera mayoría, y Cornejo es segunda mayoría, pero no muy lejos. No, muy pequeñito. No muy lejos. ¿Eduardo Cornejo fue alcalde también? No, Eduardo Cornejo es bien militante de base, trabajó en la municipalidad de Chépica, después trabajó muy firmemente en varios municipios, fue administrador regional, y nos la jugamos porque es un muchacho joven, de mucho talento, de mucho trabajo territorial, y fíjate que da una sorpresa. Algunos pensaban que no iba a tener vuelo, ha ido ganando fuerza, yo estoy bien motivado, y bueno, todo el apoyo a él, porque por Dios que sería lindo darle una sorpresa a la centroizquierda en la región de O'Higgins. Déjame hasta ahí nomás, sueña, sueña. Pablo Silva, Pablo Silva, Vival, es del lete. Francisco, no deja de ser interesante que en varias regiones hay distintos escenarios. Por ejemplo, acá en la región metropolitana, no está Chile Vamos, en la segunda vuelta. Es un tema en sí mismo. Después, en la región de O'Higgins, como dice Diego, la centro-derecha, que Eduardo Cornejo, compite con la centro-izquierda. Y hay otras regiones, como por ejemplo, me tocó conocer el caso de la región de Coquimbo, en que la centro-izquierda no está en la segunda vuelta. Así es. Marco Antonio Zulantay, por la centro-derecha, y hay alguien más de izquierda, más radical. Es ecologista, Joaquín. ¿Ah? Es un ecologista. Exactamente. Es bien impresionante eso. Son todos escenarios diferentes. Porque en un rápido repaso, se van a auditores en la región de Arica y Parinacota, y segunda vuelta, entre un señor Lee, que es de la derecha, digamos. Lo conozco, el doctor Lee, el doctor Lee. Y un camarada democrática cristiano. En Tarapacá, entre, cáchense en Tarapacá, entre el Frente Amplio, y nuestro candidato que va en la lista, iba en la lista BPD, en Marco Antonio Pérez. En Atacama, otra cosa rara. Te la sabes todas. Tampoco va a la derecha en Atacama. Va a un independiente de izquierda, que fue intendente de Bachelet, contra un militante socialista. En la región de Coquimbo, es inédito. En Antofagasta, en Antofagasta, ahí es más normal. En Antofagasta hay un candidato del PRO, con un candidato de derecha, pero viendo los números, el candidato del PRO tiene como el doble de votos del candidato de la derecha. De Atrápica Líndico. Mira, allá, déjame hasta ahí no más. Muy bien, está funcionando muy bien. Pero Coquimbo, ciudadano auditor, sobre todo si usted es de esa región, es un escenario completamente nuevo. Perdió nuestro candidato, que yo lo daba por seguro, que fue intendente de la región. ¿Cómo se llama? Y que fue subdirepe, ¿cómo se llama? Celis. Ricardo. ¿Celis? No, Celis es un diputado. Ah, ya, lo tengo en la huella. Bueno, en Valparaíso ya sabemos que ganó el Frente Amplio, en la séptima, el Maule, una persona derecha con una demócrata cristiana. En Ñuble, un señor de la UDI con un socialista. Geser Sebulbe, a profesor. Claro. Oye, ¿cómo se llama? Geser? Sí, Geser, con J. Geser Sebulbe. Qué curioso el Geser. En Biodío hay una cosa también exótica. Hay un candidato independiente que fue intendente de Bachelet, compitiendo con una Freuland alemana, de Peña y de Bachelet, Bachelet. Bachelet, hombre. Flor Bachelet. Flor Bachelet. Flor Bachelet. Flor Bachelet, que fue gobernador de Arauco, y Rodrigo Díaz, que fue intendente y quedaba como independiente. Efectivamente. Tú sabes que Rodrigo Díaz fue mi seren de gobierno, cuando yo era vocero, uno de los mejores seren de gobierno que yo tuve. Y era, pero, demócrata cristiana hasta los huesos. Y del tronco de Osaín Zabaj, para los penquistas que nos están escuchando. Y después se pasó el independentismo. Exactamente. Y en la Araucanía, bueno, a mi gran amigo, que sacó una gran votación, Eugenio Tuma, ex senador, que compite con un independiente de derecha. Y así hasta llegar a Puerto Montt, no más porque en Ayseni y Magallanes ganaron en primera vuelta. Oye, creo que se llama Ricardo Cifuente, el de la región. Exactamente. Ricardo Cifuente. Esa fue una sorpresa para mí. No pensé nunca que no iba a llegar ni siquiera a la segunda vuelta. Oye, pero lo que es inédito, en todo caso, más allá de todas estas cosas políticas que se están dando para el domingo 13 de junio, que es la segunda vuelta de gobernadores, lo que es inédito es el cargo mismo. La elección misma de gobernadores y el cargo de gobernador, que en el fondo es un cargo nuevo, que se acaba de crear, que no tiene todavía, no tiene muchas atribuciones, pero que es mirado con gran esperanza en las regiones, porque supuestamente, y ojalá así sea, es como un primer paso hacia una descentralización más efectiva, en que además cada gobernador puede ir después a ir como pidiendo, entiendo yo, hay que ver cómo legalmente se hace todo eso, pidiendo más facultades. No sé si tienen que avanzar todos simultáneamente, o algunas regiones pueden avanzar más rápido que otras. ¿Tú sabes algo de eso, Francisco, no? La ley establece que los dos primeros años, a partir del momento que asumen, pueden, con el apoyo y acuerdo del Consejo Regional, solicitar transferencias al Ejecutivo. Eso puede cambiar, obviamente, dependiendo de cada región y las necesidades que van a tener. Exactamente. Pero en general, lo que vamos a tener es un sindicato de los 16 gobernadores regionales marchando hacia la moneda y al Congreso, porque el principal problema, en mi opinión, es la presencia del delegado presidencial. Bueno, lo que pasa es que Sí, además, entiendo yo que el intendente, hoy día hay un intendente, sus facultades se dividen en dos, Hay ciertas facultades que va a tomar el nuevo gobernador regional y hay otras facultades que van a seguir dependiendo de una figura nueva que se llama delegado presidencial. O sea, va a haber un delegado presidencial. Lo más probable, Joaquín, que sean los mismos intendentes de hoy. Claro, pero van a pasar a llamarse delegado presidencial. ¿Pero tú sabes cuál es la atribución principal del delegado presidencial? El orden público y la seguridad. Las fuerzas de orden y seguridad. Pero imagínate en cualquier región un tema de orden público o de emergencia. No, y de emergencia. ¿Te imaginas al gobernador elegido por decenas de miles de votos en su casa tomándose un café viendo por la televisión cómo el otro, el delegado presidencial actúa? Pero además es peor que eso, Pancho, porque mira, los actuales gobernadores en ese ejemplo que tú das son los que tienen las atribuciones y esos gobernadores provinciales se acaban. Exacto. Entonces, además vamos a tener un vacío muy raro. Una señora me decía el otro día ¿a quién hay que pedirle permiso para marchar? Chuta, yo la felicito por querer pedir permiso, pero además, pero además, ya no sé, no tengo idea. Yo creo que el permiso es al delegado presidencial. Sí, al delegado presidencial. Y el gobernador va a estar llamando al delegado presidencial para decir, oye, mándame carabinero, no me mandes carabinero, déjalos pasar, no los dejes pasar. Va a ser, va a tener que estar negociando permanentemente y conversando permanentemente. Oye, y otra cosa, ahora la elección de los CORE a fin de año va a tomar otra dimensión, porque efectivamente este nuevo gobernador regional depende muchísimo de los CORE. Entonces, ya están empezando para haber movimientos regionales. Claro, y expliquemos a la gente que los CORE son los consejeros regionales porque el gobernador regional maneja un presupuesto. Claro. Que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el fondo que tiene cada región y aprueba proyectos y esos proyectos tienen que ser propuestos por el gobernador regional pero aprobados políticamente por el Consejo Regional de los CORE. Entonces, efectivamente, adquieren un protagonismo nuevo, digamos, es como el Parlamento, así como el Consejo Municipal del Alcalde, este es como el Parlamento, los CORE, el Parlamento del Gobernador Regional. Una última cosa, porque son las elecciones de este domingo, hay mucha incertidumbre respecto a cuánta gente va a ir a votar o no y fíjense que justo coincide con un calendario de fútbol. ¿A qué es el partido? Es que no es el partido, hay muchos partidos, está la Eurocopa, la Copa América, hay una clasificatoria en Colombia, creo, no sé en qué país, o sea, hay como siete partidos en ese día para los fanáticos, así que ojalá que eso no juegue una mala pasada. No, pero Chile-Argentina que es el más importante. ¿Qué hora es? No, pero parece que Latinoamérica se ha apiado y va a suspender la Copa América para que la elección funcione mejor. Ah, ya. No está claro, no está claro qué pasa con la Copa América, ¿no? No está claro. Pero Chile-Argentina, vos no me hacen caso. A ver, Chile-Argentina. Como Chile-Argentina ya jugaron y empataron a uno, Francisco. Pero veo que tú estás especialista en fútbol. Vuelven a jugar, hombre. Vuelven a jugar. Mira, los que no vieron el partido vimos la imagen de Claudio Bravo avanzada a OMS y por ahí esas fueron otras cosas que dejaron su huella. Bueno, nos tenemos que ir a la pausa. Ya, pues yo le tengo algunas preguntas al candidato, ¿eh? Ah, ya, pero la vuelta va a tener que esperar unos minutos. Oye, yo voy a aprovechar porque aprovecho de despedirme de este flamante programa que nos ha cobijado con Joaquín vamos a estar entrando y saliendo pero lo más probable es que Joaquín esté mucho más que yo así que Pancho ha sido un gustazo. Igual, te conozco de postillo. Sí, Bárbara, para qué decir. Van a tener que estar entrando y saliendo Diego, porque sí. Especialmente estas dos semanas voy a estar full dedicado a tratar de ganar la interna. Así que un abrazo a los dos, un gustazo Bárbara y algún día tendré tantos libros como los que tiene Vidal ahí atrás colgados. No sé si son de utilería o son de verdad. Cuatro mil y quinientos libros. No nos despedamos tanto porque no nos gustan las despedidas, son idas y vueltas, tal como dicen vamos a estar, este es un año complejo, así que vamos a estar todos de ida y venida, salvo aquí nuestro flamante Francisco Vidal, vocero, quien nació para ser vocero. Y ahora se incorpora Carlos Larraín. No, no, ahora que vamos a la pausa. Me despido al tiro, Bárbara, me despido al tiro. No, no, gracias, nos vamos a despedir todos para irnos a la pausa con Tepille, los únicos que no los quieren son los delincuentes, han frustrado más de cincuenta y cuatro mil delitos, protegiendo hogares, empresas, familias, niños y ancianos. No sea usted la próxima víctima, contrate su tranquilidad en Tepille.cl. Ahora que está en casa asegure ambientes saludables, libres de patógenos y COVID, con tecnología de ozono, ozoner, usted incorpora la mayor prevención de enfermedades por contagio. Aproveche, más encima 15% de descuento, exclusivo para auditores de El Conquistador. Ya, nos vamos a la pausa junto a Francisco Vidal y nuestro antiguo, nuevo, retornado compañero Joaquín Navín. Nos vamos a la pausa. Un retornado, esa es una nomenclatura interesante. Ya estamos de vuelta, seguimos haciendo, por los opuestos, especial, porque hoy hemos vuelto. Hemos vuelto a ser los opuestos recientes. Los polos originarios. Y Joaquín Navín. Oye, pero bien, ahora en serio, ¿cómo ves la primaria tuya? La primaria, porque yo te voy a decir qué es lo que yo veo desde la otra vereda, obviamente. Veo cuatro candidaturas, cuatro candidatos, y si uno le crea las encuestas con todas las dudas que tiene, veo que tú vas en la primera posición, pero creo que Mario y Mario Desbordes y Briones claramente atrás, y el más competitivo contigo veo a Sichel. ¿Cuál es tu opinión? ¿Concuerdas con esa? Sí, yo creo que concuerdo con eso. Ahora, todo, la gran incógnita de todas estas primarias, Francisco, tú bien lo sabes, digamos, es el grado de participación. Claro. porque eso es lo que genera que todas estas encuestas, si bien es el orden que tú has señalado, son bastante inciertas, porque todo va a depender finalmente de cuánta gente vaya a votar. Claro. Y mientras menos gente va a votar, normalmente son las personas más duras las que votan. Entonces, yo creo, siempre en la encuesta, y además que en la encuesta la gente un poco tiende a, no te dice la firme, no te dice la firme. Entonces, cuando tú dices, oye, usted votaría en las primarias de Chile Vamos, normalmente los que te dicen sí son más que los que realmente van a votar después. Es lo mismo que el voto voluntario. El voto voluntario ya te hizo que todas las encuestas sean inciertas en general, pero el voto voluntario de una primaria es mucho más incierto todavía porque es mucho más voluntario todavía. Claro. Es un poquito como esta segunda vuelta de gobernadores. Esta segunda vuelta de gobernadores es cuánta gente va a ir a votar, no sé. Pero en la primaria yo creo que el orden es el que tú dices, efectivamente. Y hay que, y lo que sí es cierto es que también eso ha cambiado en Chile y puede ser que sea mejor y los países más desarrollados son así, que las campañas son muy intensas al final. Son periodos cortos porque antes, ¿te acuerdas tú la campaña contra Ricardo Lago, Francisco, año 99? Eran campañas de meses. De mayo a noviembre, pues. Exactamente, de mayo a noviembre, a diciembre, porque la primera vuelta era en septiembre. De mayo a diciembre. En enero del 2000. Y tú nos empataste en septiembre. Exactamente, eran campañas de al menos de medio año. Esto, imagínate, quedan, la primaria es el 18 de julio, quedan 42 días, 41 días, 41 días, desde hoy. Y obviamente, además, tiene una franja, tiene una franja de 15 días. Sí. Que, que parte el 30 de junio. Entonces, en el fondo, es una campaña muy intensa, corta, ese es el orden hoy día, pero, obviamente, que el, el porcentaje de participación hace que esto sea muy incierto también. Claro, la historia de las primeras legales en la derecha, que han habido dos primeras legales, que sería la tercera, ciudadanos auditores, tuvieron una enorme diferencia en participación. Exacto. En la primera, cuando estuvo Longueira, la man, participaron ochocientos mil personas. Claro, y al, y al frente, Michel Bachelet, corteo de Orrego, ¿eh? Dos millones. ¿Y quién va? Era Velasco, Orrego, Gómez, y, y mi presidenta, Bachelet. Y fíjate que en esa, en ese, en el mismo, en el mismo día, en la derecha, dos millones. ¿Tanto? ¿Sí? Dos millones. No, es impresionante, impresionante. Entonces, entonces aquí, hay un doble desafío, por ejemplo, en mi caso personal, ¿cuál es el doble desafío? Uno, ganarla, obviamente, que es el desafío más importante, porque es la primera etapa de lo que viene después, primera vuelta, segunda vuelta. Pero además, hay una, hay una, un desafío de participación, porque, tienes que competir con Javi Boric, pues. Exactamente, el mismo día, va a estar en la primaria de Javi Boric. ¿Y qué te parece eso? Yo recuerdo que esa noche, oye, yo era el jefe de campaña de Longueira, cuando Longueira le ganó a la mano, yo era el jefe de campaña, pero esa noche, hubo tal diferencia de participación. Me recuerdo de esa noche. Se me olvidó, se me olvidó. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Todo lo que pasó ahí se me olvidó. Pero espérate una cosa, esa noche, como fue tal la diferencia de participación, todo el mundo dijo, oye, aquí votaron 800 mil, acá votaron 2 millones, oye, esta es la presidenta de Chile, eso ya se sabía en realidad. Entonces, el doble desafío es ganar la primaria, pero al mismo tiempo que la primaria de Chile Vamos le haga el peso a la primaria de Daniel Javi y Gabriel Boric. Por tanto, hay que decir, oye, si usted quiere votar por Sichel, bienvenido, participe, vote. Si quiere votar por Mario Desbordes, por Ignacio Briones, y obviamente por Joaquín Lavín, voten, participen. Joaquín, ¿qué pareció que la centroizquierda nuevamente no hiciera primaria legal? Un desastre. Bueno, es lamentable, porque en el fondo, obviamente, todas las elecciones han mostrado que las primarias sirven, sirven porque sirven al resultado final, porque es como un precalentamiento del músculo de la mística de la gente, la movilización, etcétera. Entonces, la otra vez pasó lo mismo, ¿te acuerdas? Pero Alejandro Guillén no tuvo primaria. Claro. A ti Sánchez, en cambio, sí había tenido una primaria con Alberto Mayor. Claro. Entonces, el no tener primaria es una desventaja a la larga, y además no tiene franja de televisión, no tiene un montón de cosas. Tú puedes hacer lo que se llama una primaria convencional, Francisco, que probablemente ustedes hagan. En eso estamos, en eso estamos. Pero no es lo mismo, que no tiene el apoyo del Estado, el cervel, las mesas, la franja, todo lo que significa una elección realmente, como todas las elecciones, que eso es lo que va a ocurrir el 18 de julio. Así es. Ahora, en el caso de la primaria, la última que hubo legal, en la derecha, acuérdate que era Piñera o Sandón, Felipe Cas, Felipe Cas, votaron un millón trescientos mil. Sí. Y en la primaria de Beatriz Sánchez con Mayor votaron trescientos mil. ¿Tampoco? Sí, claro. Es que yo me he metido mucho en el tema porque yo soy el guaripola de la primera convencional entre la Yana Proboste, Paula Narváez es mi candidata y ojalá hay que convencer a Maldonado que Juan Pedro Irreserra quiera llegar a noviembre, solo. Oye, Maldonado lo dejaron esperando en la puerta del Cepel. Así es. Es como es como Ruperto, ¿te acuerdas? Ese novio que dejaban siempre ahí. Es como Penélope Penélope ahí sentado esperando que llegaran. No, acá no es un tipo sensato, así que yo creo que vamos a ir a una primaria. Para atenuar un poco la distancia que se genera en el estado de opinión pública, en el debate, en la televisión, entre las primarias legales y más la franja y nada. Entonces, antes que nada es mejor una primaria convencional. Oye, pero ayer leí, Francisco, que Yanna estaba como esperando que era una especie de ser ungida, digamos, y que no hubiera ninguna primaria. Ah, no, claro, normalmente los candidatos que van más adelante, como es hoy día las encuestas, tienden naturalmente a esperar de que la contendora se baje. Eso ya ocurrió, acuérdate, mayo del 2005, Bachelet, Soleil, Leal. Sí. Estaban en primaria, incluso hicieron un foro en Talcahuano y otro en Valparaíso. Claro, es que me acuerdo que acusaron a Michelle Bachelet de sacar un torpedo, ¿te acuerdas? Exactamente. Y, no sé, yo estaba en el gobierno, era ministro del interior, que aún no me voy a acordar. Y, bueno, y finalmente la Soleil, Leal, se bajó. Y si yo solita a Michelle Bachelet, a diciembre. Ahora, Paula Narváez... ¿Cuándo harían esa primaria? ¿Cuándo la harían? ¿La convencional? ¿No se sabe? Yo soy partidario del domingo 25 de julio. Una semana después de ustedes. Paula Narváez ha sido muy insistente en presionar a la senadora para que para que ya de una vez por todas si quiere ser candidato o no. Pero, mirado desde el punto de vista de Yana Proboste, el presidente del Senado, que apuró a tener ella al contrario. Y acá... Pero hay un momento porque acuérdate que las inscripciones presidenciales y parlamentarias son el 23 de agosto. Si tú quieres aprovechar el clima que se está generando en la primaria de la derecha y de la izquierda, tienes que decidirte luego. Mira, además hay un instrumento ciudadano-auditor que es clave para convencer a los no convencidos. La centro-izquierda requiere tener una lista parlamentaria común. Y la condición para una lista parlamentaria común es que su liderazgo compite en una primaria. Que es lo que los radicales nos decían por los días el otro día, oiga, lleguemos a un acuerdo parlamentario pero yo sigo cascando solo. No, puñor, no, pues. Si usted quiere acuerdo parlamentario se va a la primaria convencional. Es obvio. Es natural. Oye, pero otra pregunta, Joaquín Lavín. Por eso puede cambiar de opinión Carlos Maldonado. Sí, claro. ¿Cuál es tu opinión? Yo lo he dicho también, sobre el voto obligatorio. Yo soy partidario de volver al voto obligatorio, pero quería saber tu opinión. Mira, me estoy convenciendo cada vez más del voto obligatorio. A ver, hay un punto que me complica un poco, que es lo siguiente, acuérdate que en Chile antes había inscripción voluntaria, inscripción voluntaria y voto obligatorio. Ah, si tú querías te inscribías, pero si te inscribías tenías que votar. Sí. ¿Y qué fue pasando? Fue pasando que cada vez menos gente se inscribía y los jóvenes no se inscribían. Entonces dijimos, oye, ya, entonces dado esto, hagamos lo siguiente, que todos estén inscritos automáticamente y el voto total sea voluntario. Tú estás inscrito, por así decirlo, obligatoriamente, porque automáticamente cumples 18 años y estás inscrito, pero eres voluntario en el sentido que si quieres vas y no quieres no vas. Y así ha pasado en todas estas elecciones y así va a pasar el próximo domingo en la segunda vuelta de gobernador. El que quiere va y el que no quiere no va. Ahora, estaríamos cambiando un sistema y esa es la parte que me complica un poco en que sería obligatorio las dos cosas porque en el fondo yo estoy obligando a votar a todo el mundo que cumple 18 años hacia arriba porque los estoy inscribiendo automáticamente y obligándolos a votar. Algunos han planteado que uno pudiera desinscribirse. ¿Ha escuchado algo así? Sí. Yo creo que esa es la salida para una preocupación como la tuya. Yo soy partidario de la inscripción automática y del voto obligatorio a todo evento. Lo considero un deber. O sea, en toda hora... Pero ¿qué pasa si alguien no quiere participar, no quiere votar y es como una decisión libre? Se desafía ante el servicio electoral. ¿Y qué pasa si alguien no quiere pagar impuestos, por ejemplo? Ahí lo descamos. Pero al final hay que tener esta discusión porque en el fondo queremos derechos y hay que hacerse cargo también de los deberes. O sea, discutámoslo desde ese punto de vista porque en el fondo uno no puede elegir necesariamente en todas las cosas y... Claro. Yo creo que habría que darle una mirada profunda y así como vamos a incorporar más derechos sociales, más garantías, bueno, también podríamos exigir algo a cambio de... A mí me gusta el voto voluntario, me gusta lo definitivo de todos estos años, pero daba a pensar, digamos, a lo que está pasando. porque además acuérdate, Joaquín, que el voto voluntario se hizo esperando que más gente votara, no que menos gente votara. Oiga, vamos a tener... Perdón, Francisco, porque nos queda poco tiempo y vamos a tener muchos programas para irnos poniendo al día con todas las cosas que no ha opinado Joaquín y que sabe por nuestras opiniones. Yo también voy a contrapreguntar de repente, lo que pasa es que hoy día bajarito nuevo, entre comillas, ya... No quiero que se nos vaya el programa sin que comentemos lo que está pasando en Perú, porque, miren, a diferencia de lo que pasa en Chile, que en la noche ya tenemos clarísimo quién es el ganador, todavía hay incertidumbre, están peleando voto a voto, literal, no sabemos exactamente, pareciera ser hasta ahora, que el candidato ganador va a ser Castillo y se va a imponer sobre Keiko Fujimori. ¿Qué les parece a ustedes? Por supuesto, hay hartas repercusiones, impactos en la bolsa peruana, en la bolsa chilena, en las empresas chilenas que están allá, también le ha pegado fuerte esto. ¿Cómo lo ven ustedes pensando en lo que se nos viene? Mira, no he seguido tanto la política peruana, no he podido, no he tenido el tiempo, digamos, como para seguirla tanto, pero primero llama la atención, digamos, lo cerrada de la elección. Efectivamente, cuando partieron, y para que vean ustedes lo móvil, que son las cosas, porque cuando partió la segunda vuelta, a ver, primero me llamó la atención que todos pasaron a la segunda vuelta con bajísimos porcentajes. 18 y 13. Claro, o menos, 18 y 13. 18 y 13. O sea, fue claro, porque en el fondo ni siquiera 20% ninguno. Entonces, eso llama la atención. Algunos hablan de la peruanización, por eso lo digo, peruanización de la política chilena. Entonces hay que estar atentos a lo que había pasando aquí. Y lo segundo, que cuando salieron las primeras encuestas de segunda vuelta, la diferencia era como 10 puntos. Castillo sobre Fujimori. Se fue acortando, se fue acortando, se fue acortando, para que veamos lo móvil que son las cosas en estos tiempos. Y termina más cerrado, casi como la, como mi elección con Ricardo Nago primera vuelta, Francisco. Así es. 30.000, yo recuerdo que él sacó 47,9, yo saqué 47,5, una cosa así. Así es. Entonces, esto está, pero cerradísimo, y todavía no se ha dicho la última palabra, porque entiendo que falta gran parte del voto en el extranjero, que podría ser más favorable en la que, o sea, podría terminar ganando Castillo, pero ya vamos 50,1 contra 49,9, creo, algo así. Hay una, hay una ejemplo histórico en Chile, ¿eh? ¿Cuál? Mira, en 1938, Pedro Girreserda con Gustavo Ross Santamaría, el resultado final fue 212.000 votos para Girreserda y 218.000 votos para Ross. O sea, una diferencia de 4.000, que cuando tú lo llevabas porcentaje, es parecido a lo que está pasando en Perú. 51,49,9. Claro. Ahora, no conozco tanto la trayectoria de Pedro Castillo, pero Pedro Castillo es como, es como izquierda extrema, digamos, incluso antisistema, más bien. Sí, pero es una, mira, es una izquierda populista y además... No, 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 tiene un partido que en Perú se inventan partidos como quien se compra una camisa, pero eso a mí me llama atención porque tiene una dimensión súper estatista en lo económico pero además es un conservador empedernido en lo cultural. ¿En qué sentido? O sea, contra el aborto, contra el divorcio, contra la eutanasia, contra los derechos de las mujeres, una cosa impresionante. Ha amenazado por expulsar a los extranjeros también, cosa que suele ser popular. Entonces, y por el otro coté tenemos una derecha populista. Entonces, no se le dé, en mi opinión, gran futuro a nuestros vecinos. Sí, bueno, y eso nos está reflejando las caídas en la bolsa que dice la Bárbara. ¿8% creo hoy día o no? 9% estaba cayendo en la mañana la bolsa peruana. Pero la elección... Y lo otro que hablan hoy en Chile es que en Chile los resultados se sabe mucho más rápido. Obvio. Aquí estamos en la tarde del día siguiente a la elección y todavía no se sabe. Yo sé que obviamente la geografía es distinta, pero hoy día la comunicación debería permitir un resultado rápido. Por mucho que haya votos en el extranjero, en Chile en la tarde, no sé, a las 9 de la noche ya se va a saber. Bueno, el domingo, el domingo que viene vamos a ver la gobernadora a las 7, 7 y media. Porque es un voto muy simple. Es un voto y dos nombres, entonces es muy rápido. 25 millones de electores en Perú, voto obligatorio, votó casi el 78% de los peruanos y casi un millón de peruanos votaron en el extranjero. Es impresionante. Sí, oye, y vi que Chile, España, y no me acuerdo de qué otro país, no sé si Estados Unidos, pero tres países eran la mitad, entre los cuales estaba Chile, eran la mitad de los votos en el extranjero de todos los peruanos. Exactamente. Bueno, de los pocos votos que faltan, son algunos de las provincias, la zona más lejana donde en general se espera. Castillo tiene ventaja, güey. Claro, se espera. Y también faltan algunos votos en el extranjero. Sí, lo otro que llama la atención es la diferencia tan grande a nivel del país, porque efectivamente en Lima, que es la capital, es como si en Santiago arrasara un candidato y en el resto del país arrasara el otro candidato. Es raro, normalmente tienden a ser bastante parecidos los resultados finalmente en Chile, bastante parecidos, Santiago, regiones, bastante parecidos, se tienden a igualar. Allá, la diferencia es total. O sea, por ejemplo, en Lima sacó casi el 70 Keiko Fujimori y en Tacna sacó el 70 Castillo y el 30 Fujimori, todo al revés. Claro. Bueno, eso se da al interior de las comunas, pero no al interior de las regiones en Chile. Exactamente. Porque si tú comparas, por ejemplo, no se ha olvidado nunca, el plebiscito del sí y el no, en Las Condes fue 60-40, en Vitacura como circunclusión, fue 70-30 y en La Pintana fue 70-30 al revés. Entonces... ¿De cuál plebiscito me está hablando, Francisco Vidal? Del histórico, pues. Ah, no de la prueba de rechazo. No, 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 pero también hubo diferencias ahí, también hubo diferencias de resultados. Pero mira, pues, las tres comunas del rechazo no tienen nada que ver con el resto de las comunas de Santiago y particularmente las populares. particularmente. O sea, en Las Condes sacó el rechazo 55%, en Los Arneche un poco más arriba y en Vitacura un poco más arriba. Increíble, ¿eh? Aunque no lo puedan creer, se nos acabó el programa como este. Bueno, es que teníamos muchas ganas de estar con la DIMPO. Bueno, vamos a tener muchas. Igual digo, pero veo que Francisco está muy sofisticado con todo un equipamiento, yo aquí no tengo nada. No, este equipamiento me lo regaló Molfino. Ah, voy a pedir igualdad de condiciones. Así que pide, pide. Todo uniformado con esto. Oye, para cerrar, esta mañana estuviste en una actividad junto a la ministra Rubilar, generó algunas críticas que presentaron el IFE. Bueno, no sé por qué generó críticas, yo soy alcalde. Ahora, aquí todos se cuestionan, yo soy alcalde y lo que me dijo la ministra Rubilar era que el IFE universal llega también full a la clase media. O sea, el IFE universal solamente corta en una familia de cuatro personas lo que tiene un ingreso superior a 3.200.000. O sea, el ingreso por habitante, por cápita de la familia en menor a 800.000, tú calificas. Por ejemplo, una familia que gana 2 millones de pesos y son 4, bueno, 2 millones dividido por 4, 500.000, que abajo el umbral de 800.000 le corresponde el IFE universal. Y lo hizo en las condes porque en las condes obviamente que el porcentaje de familias que tienen registro social de hogares, es bajo. El 30% de la comuna, más del 60% no tiene registro social de hogares y hay muchísimos hogares que hoy día van a caer, que estaban en la clase media, que nunca han necesitado ayuda municipal ni del Estado, que hoy día sí necesitan y que tienen que postular. Y esa fue la razón de hacer el llamado desde acá. Igual los pensionados, un pensionado que tiene una pensión buena, supongamos 400.000 pesos, que es una pensión buena, muy buena. Buena, buena en Chile. Para Chile, en términos relativos. Bueno, también le corresponde al IFE, porque su ingreso por habitante es menor a 800.000. Ese es el sentido de llamar a la PC. Es la mejor noticia del día que se haya promulgado rápido porque es una ayuda, siempre lo he repetido yo, muy significativa. Bueno, dado que ya se nos acabó el tiempo, mañana expliquémoslo bien para que quienes nos escuchan entiendan realmente por qué esto fue acuerdo-gobierno-posición ya mucho tiempo tratando de llegar finalmente a lo que ya se termina aprobando. Les quiero contar de TexPro, líderes en tratamientos de aguas presentes en la industria nacional desde el agro hasta la minería con un tremendo equipo de profesionales y la tecnología necesaria para su proceso. Más que un producto o una solución los puede encontrar en texpro.cl o llamando al 223-849-1000. Ahora sí, nos tenemos que ir. Joaquín Lavín, bienvenido de vuelta a tu casa. Francisco Vidal. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos vemos mañana, candidato. Mañana, misma hora, mismo lugar, que tenga una muy buena tarde en Radio El Conquistador. Chau, chau. Muy bien, chau. Chau, gracias. Gracias.